Últimas noticias de Estados Unidos de América. El senador Temscar anuncia la decisión de suspender su campaña presidencial de 2024. Scott anunció que no tiene planes de respaldar a otro candidato para la nominación republicana y que no está interesado en ser vicepresidente. Mis patriotas, el senador de Carolina del Sur, Temscar, anunció el domingo que suspenderá su campaña presidencial de 2024 en un episodio de Sunday Night in America. Creo que los votantes, que son las personas más notables del planeta, han sido muy claros al decirme, ahora no, Tem, dijo Scott. La mejor manera para mí de ayudar es no intervenir, dijo. Scott también rechazó la idea de que podría servir como compañero de fórmula del candidato en la lista nacional del Partido Republicano para 2024. Ser vicepresidente nunca ha estado en mi lista de cosas por hacer, dijo. Amigos, la noticia fue una sorpresa para algunos miembros del personal del senador, ya que un puñado de asistentes de campaña confirmaron que no se les había informado sobre la decisión de Scott antes de su aparición en vivo el domingo por la noche. Pero el senador realizó una llamada a todo el personal luego de su aparición en vivo. Scott, una estrella en ascenso en el Partido Republicano y el único republicano negro en el Senado, lanzó su campaña presidencial en mayo en un evento en North Charleston, Carolina del Sur. El senador mostró repetidamente su mensaje optimista y positivo anclado en el conservadurismo. Scott, a pocos kilómetros de donde creció, destacó que vivimos en una tierra donde es posible que un niño criado en la pobreza por una madre soltera en un pequeño apartamento algún día sirva en la Casa del Pueblo y tal vez incluso la Casa Blanca. El senador dijo que en ese momento que estaba sorprendido por el hambre de algo positivo, siempre y cuando esté anclado en el conservadurismo. Siempre y cuando tengas agallas. Su mensaje positivo y alentador no logró resonar en una combativa carrera por la nominación presidencial del Partido Republicano dominada por el Chatton Donald Trump, quien está poniendo de relieve sus quejas durante su tercera candidatura consecutiva a la Casa Blanca. El impulso inicial de Scott se vio afectado en el primer debate de las primarias presidenciales del Partido Republicano en agosto, donde evitó las numerosas peleas verbales y rara vez disfrutó del resplandor de los reflectores en horario de máxima audiencia. Si bien Scott fue más agresivo en el segundo debate republicano a fines de septiembre, se había quedado más atrás del gobernador de Florida, Juan de Sández y de la ex embajadora ante las Naciones Unidas y ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, quienes luchan por el segundo lugar en las primarias republicanas. Encuestas, aunque todavía muy por detrás de Trump. Scott tuvo problemas para llegar al tercer debate de la semana pasada, pero finalmente calificó. Se enfrentaba a una difícil tarea por delante al tratar de llegar al escenario en el cuarto debate del próximo mes, donde los umbrales de donantes y encuestas para calificar son más altos. Patriotas, atascada en los dígitos bajos a medios, la campaña de Scott anunció que iba a apostar todo por agua que encabeza el calendario de nominaciones presidenciales del Partido Republicano a expensas de New Hampshire, que celebra la primera primaria y la segunda contienda general en el Partido Republicano. Cronograma. En una señal de lo que será, el Super PAC alineado con Scott a fines del mes pasado canceló su bombardeo publicitario masivo en nombre de la campaña 2024 del senador. Y si bien Scott lanzó su campaña con un formidable fondo de guerra gracias a los 22 millones de dólares que le sobraron de su convincente reelección al Senado en 2022, su recaudación de fondos en el tercer trimestre de julio a septiembre fue todo menos impresionante. Al senador le quedaban 14 millones de dólares en efectivo a finales de septiembre. En la sala de spinning después del tercer debate republicano en Miami, dijo que todavía tenemos más dinero que cualquier otro candidato que se postule para presidente, aparte de Donald Trump. Pero fuentes en la órbita política de Scott dicen que el dinero de la campaña iba a ser un problema en el futuro. Amigos, apenas unos minutos antes de anunciar que suspendería su candidatura a la Casa Blanca, la campaña de Scott envió lo que sería el último correo electrónico de recaudación de fondos a sus partidarios, con el asunto una última oportunidad. En reacción a la noticia, De Santis dijo en una publicación en las redes sociales que Demscar es un conservador fuerte con ideas audaces sobre cómo volver a encarrilar a nuestro país. Respeto su coraje para dirigir esta campaña y le agradezco por su servicio a Estados Unidos y el Senado de los Estados Unidos, espero que Dem continúe siendo un líder en nuestro partido en los años venideros. Halley, un compañero de Carolina del Sur, escribió que Demscar es un buen hombre de fe y una inspiración para muchos. Las primarias republicanas mejoraron gracias a su participación. Carolina del Sur tiene la suerte de seguir teniéndolo como nuestro senador. Amigos, Scott y Halley comparten muchos de los mismos amigos, aliados y donantes políticos, lo que provocó algunas fricciones fuera del centro de atención. Cuando era gobernadora de Carolina del Sur, Halley nombró a Scott, que acababa de ser elegido para un segundo mandato en la Cámara, para el Senado en diciembre de 2012 para suceder al senador republicano saliente Jim Demet. Scott ganó una elección especial en 2014 para cumplir los dos últimos años del mandato de Deminti y ganó la reelección para mandatos de seis años en 2016 y 2022. Scott no se presentará a la reelección hasta 2028, pero lo dijo durante la campaña del año pasado, que sería su última candidatura al Senado. El campo de contendientes presidenciales del partido republicano, que aumentó a más de una docena en el verano, se está reduciendo. A fines del mes pasado, el exvicepresidente McTance se convirtió en el primer candidato presidencial republicano importante en abandonar la carrera por la nominación republicana de 2024. Cuatro contendientes republicanos que no lograron calificar para los debates también terminaron sus candidaturas presidenciales. Ellos son, el exespía de la CIA y exrepresentante de Texas durante tres mandatos Wilhel, el alcalde de Miami, Francis Suarez, el líder empresarial y experto en control de calidad Perry Johnson, y el candidato a la elección revocatoria para gobernador de California en 2021 y exlocutor de radio conservador Larry Audor. El exgobernador de Arkansas, Esa Hutchinson, que calificó para el primer debate pero no llegó al escenario en el segundo y tercer enfrentamiento, permanece en la carrera por ahora. Hutchinson, cuya campaña de presupuesto reducido se está quedando sin efectivo, ha dicho que reevaluará su posición cuando llegue el Día de Acción de Gracias. El gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, que por poco no calificó para el debate del miércoles, es multimillonario debido a su éxito en el sector privado en la industria tecnológica. Tiene recursos más que amplios para permanecer en la carrera y continúa haciendo campaña en Iowa y New Hampshire. El exgobernador de Nueva Jersey, Crest Cresty, que se postula por segunda vez para la Casa Blanca, y el multimillonario empresario de biotecnología de Doug Ramaswamy, quienes subieron al escenario en los primeros tres debates, también permanecen en la carrera. El anuncio de Scott se produjo después de que cancelara un acto de campaña durante el fin de semana en Iowa después de contraer gripe. Al hablar con Tregar y el domingo por la noche, el senador dijo que estaba esperando volver a la campaña electoral después de recuperarse de la enfermedad. Luego dio la noticia de que suspendía su campaña. Su salida de la carrera de 2024 se produce menos de una semana después de que Scott compartiera que tiene una novia llamada Mandy Knows. Ella apareció en el escenario con el después del debate del miércoles. Scott, un soltero de 58 años, bromeó durante los meses de verano y otoño diciendo que estaba saliendo con alguien y la describió como una encantadora chica cristiana en agua en septiembre. Dime tú, ¿qué me opinas al respecto? ¿Sería mejor que apoyar al titán? Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura, y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga, te esperamos. Gracias. Gracias. Gracias.